La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, LIF, para 2019, propuesta por el Ejecutivo Federal, el cual será turnado hoy mismo al Pleno para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Te recomendamos, esta es la ruta del paquete económico 2019 con 20 votos a favor y 10 en contra. La Comisión Legislativa, presidida por la panista Patricia Terrazas, avaló en lo general dicho dictamen y acordó llevar al Pleno de la Cámara de Diputados la discusión de los artículos reservados en lo particular. Ahora lee, ministros son los mejores pagados del mundo, AMLO de acuerdo con el dictamen aprobado, en la iniciativa de LIF 2019 el Ejecutivo Federal estima obtener un total de 5.814.291,7 millones de pesos por concepto de ingresos estimados. ¡Suscríbete al canal!